hola qué tal estimados amigos un saludo especial para todos ustedes y recordarán que hace unos días atrás le habíamos puesto en la sección comunidad una noticia de que según este periódico francés ya le vamos a ver el nombre que se me olvidó un nombre en francés había puesto que el ecuador se había convertido bueno no ya hablando en presente es se convirtió en el país presente que más exporta coca en europa y en el mundo se imagina y hablando un poquito de historia ustedes recordarán que siempre habíamos visto en las noticias o escuchado que ecuador siempre había sido un país de paso de tránsito porque el donde se fabricaba y se crea todo esto en colombia perú y colombia es decir bueno así nos puso así el tema de este planeta tierra no justamente nos pusieron entre colombia y perú este ecuador es decir sándwich y colombia siempre había sido el país que exportaba y fabricaba esta sustancia ahora ecuador todo esto a nivel impresionante y ustedes recuerdan también que incluso mucha gente antimafia está analizando el caso ecuador es un caso de estudio porque en tan poco tiempo en siete años vean del segundo país más seguro la región a convertirse en el país más campeón así pero campeón en lo malo vamos a traer la captura de pantalla para que ustedes vean aquí está charlie ecdo se llama está este periódico francés aquí está en francés pero es fácil no es no necesario que ustedes sepan francés aunque yo también este sea algunas palabras básicas pero aquí lo que les encerré en este rectángulo rojo vean lo que dice el reportaje ecuador se ha convertido en el primer exportador de coca ahí está ahí está en francés traducido al español aunque muchos ustedes también si tienen un poquito de conocimientos básicos del español mismo también pueden traducir esto de aquí como le habíamos dicho ecuador en siete años con gobierno de derecha porque lamentablemente moreno también aunque los anticorreíste los trolls y la prensa digan que moreno fue parte del corrimón no moreno utilizó el plan de gobierno de guillermo lazo y vean lo que destruyó todo el país guillermo lazo usando el mismo plan de gobierno que usó moreno vean cómo nos llevó y ahora no boa que usando el mismo plan de gobierno de lazo y todavía recargado al estilo del bananero no boa vean cómo está entonces ecuador se ha convertido en siete años esto cuando ecuador no tenía nada que ver ustedes recordarán hace una década atrás así 10 años 20 años atrás lo que tienen más edad veíamos como todas estas situaciones de violencia se veía en colombia se veía en perú se veía en centroamérica en méxico se veía inclusive en países africanos en haití nosotros veíamos de lejos y nunca nos habíamos imaginado que esto nos iba a pasar en tan poco tiempo en siete años le repito ecuador se acabó así es ecuador se acabó completamente el 24 de mayo del 2017 de ahí para acá adelante no tenemos patria no tenemos país y hasta la fecha de hoy eso es lo que es ecuador ecuador se ha convertido en la vergüenza mundial y es verdad este 11 se siente decepcionado y siente vergüenza para las personas incluso yo he conversado con algunos migrantes en eeuu en europa que incluso ya está no dicen que son ecuatorianos porque hacen pasar vergüenza es decir vean el tema de méxico no como ecuador uno de los pocos países creo que el primero en américa latina a meterse una embajada invadir una embajada el tema de españa no boa tirando los euros todo borracho el tema de rusia ese problema en que nos metimos y esos decenas de millones y miles de empleos que se perdió por la estupidez de este tipo solamente hablando de no boa ahora con lo de lazo también lo de pandora paper el caso de anubio lenin moreno repartición de hospitales y además que en ese tiempo se desbarató así es y ustedes recuerdan también que en ese tiempo bueno unas dos semanas atrás si la memoria no me falla les había dicho que moreno es el culpable de todo esto porque moreno fue que desbarató toda la estructura de seguridad así es moreno fue que inauguró el narco estado en el ecuador vamos a mostrar la siguiente captura para que ustedes vean vean lo que aquí saca correa que es muy interesante en el 2013 cuando las revistas mundiales de economía hablaba hablaban de ecuador 2024 cuando los semanarios satíricos europeos hablan de ecuador cómo podemos llegar a esto y muchos en su odio niegan lo evidente y creen lo imposible que te hicieron patria querida aquí es como te están leyendo aquí este periódico de las revistas mundiales así más o menos de la fecha del 2013 dice el ministro alemán ecuador es el jaguar latinoamericano así es así es para la gente bueno los jóvenes no porque los jóvenes en ese en esa década de correa eran niños que jugaban bueno ya en ese tiempo no había trompos o bolichas no es decir están con videojuegos y por ahí jugando pelotas no se interesan por la política vivieron y crecieron en un periodo de estabilidad así es en ese tiempo en esos años 2013 14 15 16 ecuador era conocido a nivel mundial como el jaguar latinoamericano en temas principalmente económicos no en principalmente en temas económicos que la economía estaba muy bien no tanto el empleo pero la economía está pero hay que recordar que no se puede arreglar todo en 10 años no es este proceso que lamentablemente también rafael correa es culpable por haber puesto moreno esto mínimo para alcanzar niveles primer mundo mínimo teníamos que haber estado unos 50 años con este tipo de modelo para lograr así es pero no en el 2013 ecuador el jaguar latinoamericano ahora 2024 ecuador es el campeón y primer país exportador de coca en europa y en el mundo vean cómo son las noticias malas eso es lo que nos lleva a la derecha por eso les repito que votar por la derecha es principalmente como dice esta frase no darse un tiro al pie eso significa pero lo peor es que la gente vota por odio así es por odio les digo también lo que la gente aquí principalmente hace 52% que vota no usar el cerebro no usa el corazón porque incluso usar el corazón ya es sentimental que hace preso los sentimientos esta gente utiliza el intestino grueso ustedes saben lo que produce el intestino grueso no esta gente en vez de utilizar el cerebro utiliza el intestino grueso y con el intestino grueso votan y por ende hemos tenido los gobiernos de lazos y ahora con nuevo lamentablemente es así es el odio está bien arraigado el odio y salir de esto va a ser bien complicado incluso aunque el correísmo se presenta aunque no es el tema van a perder en el 2025 pero no la gente ya está tan llena de odio que en general no le van a dar el voto nunca y debería presentarse otra fórmula hacia otra fórmula y el correísmo yo no iba a retirarse sino dar el apoyo y de ahí luego reorganizarse si quieren llegar de nuevo porque ahorita está bien yo pues regresando el tema ecuador ha caído en estos siete años tan bajo yo no digo que en el suelo estamos en el subsuelo además de que el caso estudio los antimafia que en tan poco tiempo a ver esto una cronología rápidamente porque no quiero hacer tan largo moreno lenin moreno eliminó toda la estructura del estado lazo continuó eliminó el radar que controlaba el tema de la frontera norte con colombia una vez eliminado hacer radar se entró todo el mundo todos los narcos albaña italia holanda colombia méxico como fueran perro en su casa ahí está moreno destruye toda la estructura lazo destruye todos los escáneres y todos los radares para que se metan no va en la misma línea no invierte un solo centavo en radares en escáneres en los puertos porque ya les he dicho todo esto las drogas en el tema de la frontera no hay control de las fronteras no hay control en los puertos y él he dicho que había que militarizar poner los escáneres se han visto estos programas de europa eeuu como en los puertos hay unos escáneres gigantescos que por ahí pasan los los trailers los camiones y ahí se ve la mercancía que llevan por dentro nada de eso existe en el ecuador por eso que estas sustancias van como si fueran caramelos como si fueran qué sé yo este fruta de verduras flores hacia europa o hacia eeuu porque no hay control porque el propio gobierno es parte de esto de aquí entonces así es esa es la cronología de lo que he hecho moreno lazo y ahora no voy a tres gobiernos que en su debido tiempo tendrán que responder porque estos son delitos graves esto si es traición a la patria les digo moreno haber sacado la estructura de seguridad lazo haber eliminado los escáneres y los radares que controlaban esto y no voy a que no invierte en nada no recupera son prácticamente este cómplice así que esa es la realidad de lo que estamos viendo en la actualidad con el ecuador todos se ha dañado en tan poco tiempo y la gente no reacciona porque si estamos recordando la década de los 90 inclusive el inicio del nuevo milenio por ahí 2001 2000 la gente con mucho menos reaccionaba y salía a las calles a tumbar estos malos gobiernos pero estas nuevas generaciones están prácticamente idiotizadas están tomadas por estas redes sociales ticto whatsapp en memes y demás tonterías estos reguetón vagones y por ende los hace brutos y eso es lo que la gente la derecha las élites quieren gente bruta que no reacciona y al tener nuestra gente bruta no sale a las calles ya esos antiguos forajidos la gente que verá salía ya están con el agua inclusive y hasta se nos fueron pero bueno ese es otro tema muchas gracias les me gusta crear los comentarios que piensan de esto compartan suscríbase al canal y nos vemos una próxima oportunidad chao